El tren se partió, se salió allí atrás, se llevó uno de los postes por delante, que está allí tirado, y fue cuando empató contra el muro de cemento del campo de la fiesta. Jonathan, tu yerno también estuvo contigo, también salvaste a varias personas, ¿no? Sí, bueno, al principio el rescate era difícil porque solo podíamos entrar por un lado, pero la actuación de los vecinos, como bien dijo mi compañero, tuvimos que traer alicates, máquinas para poder cortar la verja y crear más zonas de acceso, lo cual hicimos lo que pudimos en cuanto abrieron la reja y yo pude sacar a cinco o seis personas con ayuda de más gente. ¿Por las ventanas o por dónde podíais sacarles? Porque el tren, al descarrilarse, los vagones se separaron y por esas entradas ya pudimos rescatar a las personas con más facilidad a través de tablas, de mesas, de todo lo que se podía. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente tardaron en llegar los bomberos o los servicios de emergencias? ¿Cuánto tiempo? Pues tardaron, los primeros fueron uno o dos patrullos municipales, vinieron dos ambulancias y anduvieron sobre, es que se te hace infinito el tiempo, pero sobre 20 minutos o así, porque hubo vecinos que los llamaron y al principio se lo tomaron a broma, normal, estamos de fiesta, nadie se esperaba esto, hasta que empezó a llamar todo el mundo y se lo tomaron en serio, después a partir de ellos empezaron ya, es que ya venían ambulancias, venían médicos a patadas, vino Guardia Civil, policía, vino de todo, la Guardia Civil ha hecho una mano tremenda, ahí, ahí, la Guardia Civil sí que quedó el callo ahí. Y la última pregunta que también le hacía, Isidro, ¿lo visteis? ¿Muchos niños, muchos menores? Sí, bueno, luego los vi allí cuando tratábamos a los heridos, los niños curiosamente, sacando una niña que sacamos aquí de un vagón, que era que estaba atravesado, que salió con una pierna rota, estaba rota la pierna de una niña de unos 13, 14 añitos, los otros niños pequeños que yo vi estaban bien, curiosamente los niños estaban bien, había una familia que tenía, era un chico de melenas, la mujer se dolía algo, la niña no tenía nada y curiosamente llevaban tres rejas con tres perritos que estaban intactos.